Dinos, ¿quién sigue el día de hoy? Este, pues, con nosotros ahora la siguiente sesión es Roberto Cervantes. Ya tuvo oportunidad de presentarse y darnos la bienvenida dentro del evento. Pero ya, a manera técnica, Roberto, cuéntanos tú a qué te dedicas. Sé que también trabajas en Microsoft, pero dinos un poquito más de ti ya hablando técnicamente. Bueno, yo soy un especialista técnico. Parte de mi trabajo dentro de Microsoft es apoyar oportunidades muy críticas dentro del negocio. Yo me especialicé en temas de microservicios, temas de arquitecturas. Estoy muy metido con tecnologías open source. Prácticamente todo el tiempo estoy trabajando con ellas. Soy principal promotor de muchos proyectos que Microsoft tiene. Mis amigos, los que me conocen, me hacen mucho bullying por eso. Porque soy muy, 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 muy adepto a proyectos que Microsoft está impulsando. Yo creo que el Microsoft de ahora, a mí me tocó vivir la transición. Tengo ocho años en la empresa y ya casi nueve. Pero me tocó vivir la transición de justamente el Microsoft de antes y el Microsoft de ahora. Y la verdad es que es un mundo completamente diferente. Entonces yo creo que eso es algo muy padre, muy emocionante y que se comparte y se comparte con la gente que quiere aprender. Muy bien, pues muchas gracias. Para pegarnos un poquito al calendario, vamos a iniciar entonces con tu sesión. Te dejo completamente los micrófonos y bueno, adelante. Sí, nada más para confirmar. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya, listo. Perfecto. Vamos a empezar. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos los que están ahorita conectados. Creo que es importante que hay que mantenerse actualizados. Yo creo que esa es la clave. No importa el rol, no importa el tipo de actividad que desempeñes. Yo creo que día a día la tecnología avanza y hay que estar actualizados de los temas. A veces no te da la vida para ser experto, pero sí puedes saber a dónde recurrir y a quiénes buscar en un momento dado. Creo que eso es importante en torno a las tecnologías muchas veces. Como lo mencionaba anteriormente, ¿quién soy? Bueno, pues Sam me dijo que quién era, pues soy el de azul, el que está en la foto. Ya me conocieron en persona. Yo soy Roberto Cervantes. Como mencionaba hace ratito, yo pertenezco a un equipo llamado Global Black Belt dentro de Microsoft. Mi especialidad es Cloud Native. Trabajo prácticamente todo el tiempo con tecnologías open source. Me gusta mucho diseñar arquitecturas, especialmente microservicios y servicios orientados a eventos. No importa la plataforma que sea. Contribuir mucho en proyectos open source y crear nuevos proyectos para la comunidad. Yo creo que eso es prácticamente lo que me ha gustado. He tenido contribuciones en Queda, en Dapper, en proyectos como Kubernetes. Y me gusta crear proyectos en open source, en mis repositorios. Aquellos que no me conozcan, bueno, pues me pueden seguir en mi repo de GitHub. Al ratito se los comparto. Y bueno, la venta técnica me encanta. Yo creo que es parte de lo que a mí me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque he sido consultor, desarrollador y muchas áreas dentro de varias empresas, incluyendo Microsoft. Y creo que la venta técnica es algo que me ha apasionado mucho. He encontrado mucho gusto ahí. ¿Quieres platicar conmigo? Bueno, hay temas muy divertidos que a mí me encantan. Netcore, serverless, Kubernetes, Queda, Dapper, Golang. Creo que son de las áreas que más me han cautivado dentro del área de desarrollo. La sesión de hoy, no quise quitar el pandita. El pandita lo dejé por cortesía de Sam porque realmente me gustó mucho el pandita. La sesión de hoy va a ser completamente de invitación a que ustedes se sumen a este proyecto. Vamos a hablar de microservicios con Dapper. Dapper es un proyecto muy, muy interesante. A mí me ha cautivado mucho. Está a meses, si no es que semanas, de ser ya un proyecto de disponibilidad general. Es un proyecto que ya está por salir en su última versión estable. Y ahorita estamos trabajando con Preview. Hemos trabajado con el equipo de ingeniería mucho para algunas mejoras, retroalimentación, pruebas. Está muy interesante el proyecto. El equipo que prácticamente ven en la fotografía son mis compañeros. Estamos trabajando mucho de la mano en toda Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá. Trabajamos mucho con equipos de ingeniería. Y bueno, para entrar en materia, lo que me gustaría platicar un poquito es cuál es el estado actual de los desarrolladores. Nuestra sesión, como lo mencionaba, va a ser muy orientada a microservicios y desarrolladores. A mí me llama mucho la atención este tema. Y lo que me gusta es que hay una situación actual que pasa cuando nosotros queremos desarrollar. Vas con una empresa, vas con un equipo de desarrollo y ellos quieren cada día desarrollar de forma mucho más sencilla, más amigable y que sean resilientes los servicios. Al final quieren hacer cosas cada vez más escalables, pero a su vez también más sencillas. Hay un incremento muy grande de desarrollo políglota. ¿Qué significa esto? Ya es muy difícil tener la estampa de que son desarrolladores de .NET o son desarrolladores de Java, como hace 10 años, 15 años se vivía. Hace 10 años me tocó mucho la estampa de que o eras de la bandera de .NET Framework o eras de la bandera de Java. Entonces, hoy en día las necesidades son muy, muy, muy particulares. Hay necesidades que están orientadas a solventar un problema muy específico y no necesito utilizar el mismo martillo que ocupo para todo. Hay aplicaciones que están hechas en Python porque necesitan estar hechas en Python por ciertas capacidades que Python ofrece o Golan ofrece o .NET ofrece. Y, pues, es importante considerarlo, ¿no? Los desarrolladores hoy en día quieren utilizar lo que han hecho. Muchas veces, incluso teniendo la mala práctica o haciendo cosas que a veces no les termina de gustar, es un código que es completamente funcional. A veces la modernización de aplicaciones implica que tenga que tirar lo que ya tengo y volverlo a construir. Y eso es algo que siempre, siempre es un dolor. Y otra cosa también importante es, bueno, el manejo de funciones, flujos, actores, que son esquemas mucho más poderosos a la hora de trabajar con microservicios, ¿no? ¿Cómo puedo integrar todo esto? Y es ahí justamente donde empiezan a haber algunos problemas que frenan el desarrollo de microservicios. ¿Por qué? Porque entonces es difícil migrarlos. Es difícil migrar un código que ya existe de una arquitectura existente a una arquitectura de microservicios. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ataduras a un lenguaje de programación. Si hicimos algo en PHP, que solamente están las librerías de PHP y nada más funciona con PHP, bueno, va a ser muy difícil. Y no quiere decir que PHP sea malo. Simplemente es un lenguaje que está diseñado y una tecnología que está diseñada para un tipo de capability. Entonces, y de igual forma pasa con los run times que estamos corriendo, ¿no? Muchas veces están atados a una plataforma y solamente van a correr en esa plataforma. Y así como digo de PHP, así digo de .NET Framework, que en .NET Framework tenemos la atadura al IIS, que muchas veces es un dolor de cabeza. Y hoy en día muchos negocios todavía corren en IIS y es parte crítica de su proceso, ¿no? Entonces, estas son algunas de las situaciones que nos enfrentamos cuando nosotros queremos migrar hacia los servicios, microservicios, perdón. Bueno, en octubre del año pasado nació una iniciativa dentro de Microsoft muy interesante que se llama Dapper, que es Distributed Application Runtime. Lo que hace o lo que pretende hacer es poner un framework de referencia para poder entonces poder ejecutar aplicaciones de una mejor manera. Mira, ¿qué pasa? Me ha tocado platicar con muchos clientes, muchos desarrolladores, y cada que toco base con los desarrolladores empiezan a comentarme su visión de microservicios. Y cada uno tiene su visión de microservicios, pero en sí cada uno lo hace en su entendimiento. No hay un best practice, no hay una forma en la que se deba de estar haciendo por qué se hace de esta manera. O sea, no, la mayor parte de las veces entendemos microservicios como un servicio que hace una tarea, y eso es un microservicio. ¿Y qué hay detrás de él? O sea, hay muchas cosas que van mucho a las mejores prácticas y a las prácticas de arquitectura que no se están reflejando. Lo que pretende hacer Dapper realmente es poner todo esto en acción y poderlo compartir sin importar la tecnología, ¿no? Este proyecto sale en octubre del 2019 y fue acogido por la comunidad de una manera increíble. Yo la verdad los invito, parte de estas sesiones, invitarlos a que se sumen a este proyecto, que lo prueben, que lo exploren. Es algo bastante interesante dentro del desarrollo de software, hoy en día enfocado a microservicios. Y al final ha tenido una comunidad muy grande. Hoy en día ya tiene muchísimas estrellas. De hecho, esto está desactualizado. Hoy en día debe de andar en 8000, si no me equivoco, estrellas de GitHub, que para un proyecto de open source, 8000 estrellas es bastante. Entonces, está muy interesante en general el proyecto. ¿Y cuáles son los objetivos principales? Los objetivos principales del proyecto son prácticamente solventar con buenas prácticas la construcción de microservicios. Muchas veces pasa que estamos en un proyecto empresarial de muchos módulos, muchas capacidades que se requieren, y a veces incurrimos en prácticas, en malas prácticas de arquitectura que nos puede llevar a un problema mucho mayor en comunicación, con resiliencia, seguridad. Hay muchos temas que se pueden ver involucrados, ¿no? Otra cosa importante es no sacrificar el lenguaje de programación. Dapper no va a venir a reemplazar el lenguaje de programación en el cual tú te sientes cómodo. Si tú has trabajado con Go, si has trabajado con Node.js, si has trabajado con Java, con .NET, con PHP, con el lenguaje que tú estés acostumbrado a trabajar, incluso Python, si eres un Python developer, pero bueno, puedes utilizar Dapper en ese tipo de servicios, ¿no? Es completamente vendor neutral. No significa que hay una estrategia de Microsoft maquiavélica dentro de atrás que va a hacer que te cases a una tecnología. No, ni siquiera está casado a una nube, y eso más adelante lo vamos a ver. Está adoptando todos los estándares posibles dentro de la Cloud Native Computing Foundation. ¿Qué significa esto? La Cloud Native Computing Foundation es la organización que regula todos los proyectos open source a nivel de Cloud Native. Hoy en día, si tu intención es desarrollar un aplicativo, hay muchas razones que no es el tema de la conversación de por qué te tienes que ir a la nube. Y bueno, en general, hay muchas prácticas que son muy buenas, como es ser agnósticos. Esto de ser agnóstico significa que si yo me quiero quedar on-premise, si me quiero ir a la nube, si quiero trabajar en Azure, si quiero trabajar en AWS, en Google, si quiero irme a Aliva Cloud o Alicloud, puedo irme. Y este tipo de herramientas nos van a permitir. Es un poco irónico, es un poco difícil de entender, pero Microsoft está haciendo este tipo de tecnologías que permiten conectarnos incluso con otras nubes, ¿no? Al final, hay diferentes tipos de aplicaciones. Hay aplicaciones stateless, como las que hemos desarrollado durante muchos años, trabajando con web services, lo que se conocen como web services, pero también hay web services que requieren manejar estado. Estos estados se conocen como stateful services, los servicios que almacenan algún tipo de estado. Y a su vez, hay otros tipos de servicios como las funciones, se acuerdan de las funciones de Azure. Bueno, esas funciones o lambdas en AWS son servicios que corren en un corto periodo de tiempo, ¿no? Nada más son servicios que se despiertan, se ejecutan y se mueren o se duermen. Y hay otros procesos que pueden tener un ciclo largo de vida. Esos son los tipos de microservicios a los cuales nos podemos enfrentar cuando diseñamos una solución, ¿no? Bueno, en general hay diferentes lenguajes, frameworks y todos sabores, ¿no? Me he topado con desarrolladores de PHP que usan Laravel o usan otras herramientas. La gente que desarrolla con Java, que usa Spring Boot, gente que usa .NET Core y está trabajando con N1000 frameworks que están ahí arriba. O simplemente son JavaScript developers y trabajan con OYS y trabajan con otras herramientas bastante, bastante poderosas dentro de JavaScript, ¿no? Entonces, al final, estos son los tipos de herramientas que se tienen. Y bueno, ¿cómo es que funciona el Dapper? Vamos a empezar a explicar cómo funciona Dapper. Imagínense que nosotros construimos nuestra aplicación. Nosotros tenemos nuestra aplicación en el lenguaje que nosotros querramos. Lo que hace Dapper es que Dapper expone a través de un patrón. Ahorita voy a explicar este patrón que se llama Sitecar, lo que hace Dapper es que me expone un endpoint de HTTP y un endpoint de GRPC. ¿Qué significa? Estoy teniendo el endpoint más rápido y estoy teniendo el endpoint más estandarizado, ¿no? Hay aplicaciones modernas que por su nivel de criticidad usan GRPC y hay aplicaciones que por su nivel de interoperabilidad usan HTTP. No siempre hay que usar GRPC, depende mucho del escenario en el cual estemos operando, ¿no? Si yo voy a exponer una API a internet donde quiero que todo el mundo se conecte y que todo el mundo la use, pues va a ser muy difícil que encuentre clientes que estén utilizando GRPC. Va a ser más fácil que yo conozca clientes que tengan HTTP y puedan conectarse a mis aplicativos. Entonces, lo mismo pasa con Dapper. Dapper lo que hace es que genera estas interfaces o estos exposición de puertos a través del cual podemos acceder a un número de bloques que nosotros tenemos dentro de Dapper. Dapper trabaja con algunas características como son service to service, donde yo puedo llamar a otro servicio. Y ahorita voy a explicar por qué es importante esto, porque me dirían, bueno, pero no necesariamente necesito Dapper para hacer un llamado a otro servicio. No. Pero ¿qué pasa si empiezas a combinar estas capacidades en una llamada de servicio? Y ahí viene lo interesante. Entonces, podemos hacer service to service, podemos administrar estados, que administrar estados o administrar storage, si lo quieren ver así, no es conectarnos directo. Se puede malinterpretar, pero lo voy a poner de esta manera. No es un Entity Framework, no es un Adonet que va a estar trabajando consultas, queries y ese tipo de información. Recordemos que hay dos tipos de información o muchos tipos de información, pero el principal es justamente dentro de los microservicios el manejo de estados, donde cada servicio tiene cierta información que puede ser útil durante su curso. Y esa información es compartida a través de otros microservicios y puede ser consumida, pero no necesariamente es la lógica de negocio que va a estar utilizándose en la aplicación. Se puede guardar, se puede utilizar como medio, pero no es necesariamente obligatorio que se use ese protocolo, ese camino, ¿no? Hay otros escenarios como publicación y suscripción, que son prácticas que se usan mucho en arquitectura. Cuando yo estoy trabajando una comunicación de servicios, muchas veces trabajo publicación y suscripción. Publicación y suscripción, ¿qué significa? Pues prácticamente mando un mensaje a diferentes servicios que estén suscritos a mi servicio, ¿no? Si yo recibo una orden, esa orden genera una notificación a múltiples servicios, como podría ser facturación, pago, generación de recibo, procesamiento de orden. Hay diferentes servicios que están suscritos y que este mecanismo nos permite de una manera muy interesante poder resolver ese tipo de problemáticas. Otra cosa también importante son los bindings y los triggers. Para aquellos que han trabajado con Azure y que tienen visión de qué se trabaja con Azure, hay un servicio que justamente se llama Azure Functions. Y Azure Functions trabaja con bindings y con triggers. Los bindings justamente son acciones que nos permiten a nosotros poder tirar. Por ejemplo, cuando yo recibo una petición o cuando algo sucede en otro servicio que va a disparar, es un trigger. Hay algunas peticiones como los input bindings y como los output bindings, que es lo que desencadena un procesamiento o voy a desencadenar un procesamiento. Eso es un binding. Y cuando un agente externo, como un block storage, como un Cosmos DBE, como algún servicio en Azure dispara una acción, eso se conoce como trigger. En otras palabras, Dapper está preparado para poder sustituir agnósticamente, si lo queremos ver así, el manejo de las funciones. Dapper ha estado creciendo, pero al final parte de lo que se busca es poder tener esas capacidades que las funciones hoy en día se tienen en otros ambientes que no necesariamente tienen que ver con Azure Functions. El manejo de actores es algo muy interesante y yo creo que el manejo de actores juega un papel muy relevante, sobre todo para los que están haciendo videojuegos. Por ejemplo, si yo estoy en múltiples microservicios donde estoy mandando información, hace mucho sentido. Y el tracing distribuido es un elemento clave alrededor de todos los servicios. Cuando yo hago manejo de servicios, es importante, hace rato, se mencionaba también en la sesión anterior, la traza de toda la información que voy a tener. Si yo mando parámetros, si yo recibo parámetros, si yo disparo, toda la telemetría que estoy generando justamente es relevante. En un bot se ve, en un microservicio se puede estar revisando toda esa información. Y más, cuando lo tengo escalado 50, 100 veces, 150 veces, y ese servicio necesita tener mucha operación. Entonces, el tracing es importante. Y la otra también que creo que es muy relevante dentro de la administración, son todos los secretos que vamos a tener que compartir dentro de nuestras aplicaciones. Un error que todavía he visto mucho en los equipos de desarrollo es que ponen todos los secretos en todas las claves, todas las llaves, toda la clave de inscripción, la llave de seguridad, la cadena de conexión, todo lo ponen en el archivo de configuración. Entonces, si alguien roba ese archivo de configuración de un servicio o de alguna aplicación en un momento dado, puede incurrir a tener control prácticamente total de la información que esté expuesta. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, a través de estos endpoints que nosotros estamos viendo, podemos hacer llamadas de nuestra aplicación hacia Dapper, de tal manera que nosotros pudiéramos estar administrando estas APIs que ustedes están viendo. Son APIs que ya expone Dapper directamente y nosotros podemos estar llamando, invocando y pudiendo resolver. En un momento dado, lo que estamos haciendo es que nuestro aplicativo se comunica directamente con Dapper y Dapper se encarga de orquestar el resto. Faltan temas que tocar. Ahorita vamos a ir avanzando para ir explicando cómo es que funciona realmente. Ahora, ¿qué sucede detrás de? Cuando nosotros tenemos un servicio, imagínense, tenemos el servicio A y tenemos el servicio B, y el servicio A va a mandar a llamar, por ejemplo, un Binding, un Output Binding, un Input Binding, que son recursos como un Kafka, un Event Hub, un Service Bus, o incluso podemos hablar de otras nubes como otros componentes, como una publicación y suscripción a través de la nube de Google, o un servicio de publicación y suscripción a través de AWS. Bueno, nosotros podemos desencadenar todos estos eventos a través de componentes que se van a cargar dentro de Dapper. ¿Qué es un componente? El componente es una definición de Jamel que se va a embeber dentro de Dapper. Nosotros vamos a cargar Dapper y vamos a cargar este componente para poder utilizarlo. Esto hace un poquito diferente el modelo de pensar de cómo voy a construir mi aplicativo. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, incluso ustedes lo pueden ver en cualquier tipo de nube, en cualquier tipo de servicio. Si ustedes quieren construir algo y quieren comunicarse, lo primero que tenían que hacer es bajar el SDK. Y bajar el SDK significa instalar las librerías necesarias en mi servicio para poder conectarme al servicio de Azure, por ejemplo, o de Kafka, o de AWS, o de Google, que yo necesite estar trabajando. Hoy en día ese esquema está cambiando un poco. ¿Por qué? Porque entonces lo que haces es que tu aplicación se mantiene completamente agnóstica a una dependencia de una sola plataforma. Y plataforma no solamente me refiero a nubes, sino también me refiero a plataforma de mensajería, plataforma de almacenamiento, plataforma de publicación y suscripción. Hay diferentes plataformas que están dando nuestros servicios para que nuestra aplicación pueda funcionar, ¿no? Imagínense un mensaje de notificación. Hay muchas cosas que se pueden estar utilizando. Todo eso queda completamente separado en una capa que es justamente dapper. Este patrón que ustedes están viendo aquí se conoce como sidecar. En sistemas distribuidos es una práctica muy común. Y no voy a entrar todavía en un tema de Kubernetes. simplemente en sistemas distribuidos es algo que se conoce como el patrón de sidecar. Y es un aplicativo o es una instancia que está corriendo en paralelo a nuestra aplicación y crece y decrece al mismo ritmo de nuestra aplicación. Si en algún momento dado yo creara más instancias de mi aplicación, debería de crear más instancias del sidecar para poder estar operando con nuestra aplicación. Esto mismo pasa con nuestro servicio B. El servicio B tiene su propio sidecar y este sidecar solamente le rinde cuentas a este servicio. Sin embargo, entre sidecars pueden estar operando y pueden estar comunicándose. Hace ratito vimos en nuestro diagrama una un escenario de service to service invocation. ¿Qué pasa con el service to service invocation? Que simplemente el servicio A llama al sidecar, el sidecar llama al sidecar DB y el sidecar DB es responsable de invocar al sidecar, al servicio que se tiene que estar llamando. Si se fijan, cuando nosotros desarrollamos microservicios, se genera de manera natural un nivel de complejidad. Y cuando nosotros agregamos prácticas como DAPER, por ejemplo, estamos incrementando esa práctica, esa complejidad. Esto hace que también tengamos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos de cómo estamos generando nuestras comunicaciones y nuestras arquitecturas. ¿Por qué? Porque cada que nosotros agregamos un componente nuevo, nosotros estamos agregando un punto de falla adicional al que ya teníamos. Si anteriormente en nuestra aplicación hubiéramos tenido dos servicios donde el A llama al B, si algo falla, bueno, pues entonces ya sé que entonces o es Chana o es Juana, o sea, o es A o es B, el que va a fallar. Entonces yo puedo revisar. Pero cuando yo agrego DAPER, yo tengo, yo agrego el doble de componentes. Entonces ya tengo ahora cuatro componentes que monitorear. Y cuando tengo cuatro componentes, entonces ahora tengo que identificar muy bien dónde voy a tener ese tipo de 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 posibles puntos de fallo, ¿No? Es importante hacer mención de esto porque hacer microservicios no es algo trivial, no es algo sencillo, muchas veces no es la mejor opción para todo, no es la silver bullet que va a resolver todos los problemas, pero sin embargo, si ustedes ya evaluaron y la mejor opción es hacer microservicios porque es lo que les responde a ustedes, bueno, DAPER es una alternativa para estar resolviendo algunos problemas muy particulares, ¿No? DAPER al final, la idea es que pueda operar en cualquier plataforma. Y este diagrama me me gusta mucho porque muy particularmente lo que hace es que nos separa de la infraestructura que va a correr nuestra aplicación. Partamos de un escenario muy 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 simple. Nosotros construimos una aplicación, esta aplicación habla con DAPER, pero esta aplicación realmente no sabe qué componente va a estar resolviendo DAPER para poder atender esta petición que nosotros vamos a tener. Nosotros podemos tener un componente de Azure, podemos tener un componente on-premise, por ejemplo, localmente vamos a estar utilizando o podríamos estar usando servicios de AWS o Google. Entonces, al final nosotros podemos estar haciendo ese swapping entre componentes dependiendo también de la estrategia que nuestra organización tenga. Hoy en día muchas organizaciones con las que he estado teniendo interacción buscan tener esta capacidad de poderse mover. Va a ser muy difícil que una organización hoy en día te diga yo quiero apostarle 100% a una sola nube, quiero apostarle 100% a una sola tecnología. Por sentido común, el compito y la cantidad de features que hay entre plataformas y entre tecnologías, incluyendo lenguajes de programación, también es una apuesta muy grande que los desarrolladores están haciendo. Desarrolladores que conocían .NET Framework hoy en día siguen trabajando con .NET Core, pero estoy completamente seguro que están abiertos a aprender otras tecnologías y va a depender mucho de cómo van desarrollando sus proyectos para poder ir creciendo en otras áreas. Esto es algo muy interesante y también voy a tocarlo. Dapper no solamente funciona con Kubernetes, sin embargo Kubernetes es un mejor aliado. ¿Por qué? Porque Kubernetes representa lo que un sistema distribuido o un diseño de sistemas distribuidos puede representar. En otras palabras, un sistema distribuido nos permite poder generar pequeños componentes que pueden ser fácilmente escalables. Esta sesión no va a ser de Kubernetes, pero si en algún momento dado ustedes miran a Dapper como un punto de yo quiero construir aplicaciones, eventualmente ustedes podrán hacer el despliegue de estos componentes dentro de un Kubernetes de una manera muy sencilla. Cuando nosotros queremos utilizar Dapper, realmente hay puntos muy sencillos de uso. El primer punto que yo les recomiendo, y eso es algo que les recomendaría de sobremanera, es que ustedes entraran por ejemplo a Dapper I.O. Dapper I.O. es el primer punto de encuentro para poder empezar a trabajar con Dapper. Y de aquí ustedes ustedes pueden bajar la plataforma o el runtime dependiendo del sistema operativo que ustedes están trabajando. Ustedes pueden bajarlo en Mac, en Windows, en Linux, pueden hacer la instalación. Y una vez que lo instalan, pueden hacer Dapper I.O. y con Dapper I.O. Ustedes ya pueden tener Dapper instalado en su máquina. Y ya de esta forma ya van a poder trabajar con Dapper. Ahora, ¿cómo funciona realmente tras bambalinas? Si nosotros nos vamos a empezar a entender cómo funciona Dapper. Vámonos a una slide como esta. Algo que me llama mucho la atención y que quisiera mencionar es que Dapper se conecta directamente al puerto de la aplicación que nosotros estemos trabajando. Y con eso Dapper identifica y dice, ah, tú eres la aplicación que necesito levantar. Sí, ah, ok. Entonces Dapper ya sabe a través del puerto qué aplicación va a estar utilizándolo. Y por otro lado, la aplicación sabe cuáles son los puertos de HTTP y de GRPC que puede usar de Dapper. Y a través de estas llamadas, como las que estaba mencionando, podemos nosotros estar trabajando con Dapper, ¿no? Algunas preguntas que ahorita me quisiera brincar son si Dapper es un Service Mesh. No, no es un Service Mesh, pero puede hacer labores de Service Mesh. ¿Dapper trabaja con Queda? Sí, sí trabaja con Queda. Queda es un proyecto muy interesante que vamos a ver en un momento y lo voy a mencionar nada más tantito. Y Dapper puede ser utilizado como Reverse Proxy, como Enkinex o Traffic. Sí, sí puede ser utilizado como Reverse Proxy. Es un sidecar que corre a un lado de nuestra aplicación. Voy a mostrar ahorita una, una... Estos son los Building Blocks, pero al final quiero mostrar algunas características de cómo se puede llamar a Dapper y cómo funciona Dapper. Por ejemplo, Dapper, nosotros tenemos una aplicación. Imagínense que este es nuestro front-end y esta aplicación está corriendo y tiene su sidecar. Y este sidecar, entonces, esta aplicación necesita llamar al servicio de car. Bueno, ¿qué es lo que hace? Hace un invoke. En este caso estoy haciendo un Service to Service para poderle mandar la información que necesita el método que voy a llamar o el servicio que voy a llamar dentro de... del método que voy a llamar dentro del servicio aquí abajo. Y entonces, se lo mando a Dapper y Dapper se lo manda acá. Y ahora me vas a preguntar, bueno, ¿por qué lo estás haciendo más complejo? ¿Por qué en lugar de llamarlo directamente no lo llamas así? Bueno, porque cuando nosotros implementamos el sidecar de Dapper, también tenemos los beneficios de poder hacer telemetría de manera natural. No necesito yo sentarme a hacer implementación de telemetría custom a la medida dentro de mi front-end y dentro de mi sidecar, dentro de mi servicio de car, del carrito de compras. Entonces, en un momento dado, estoy resolviendo un problema también adicional. ¿Cuál es la implementación de la telemetría? Y así como está la implementación de la telemetría, también está la implementación de la seguridad a través de los secretos. Entonces, cuando yo hago la invocación del front-end al carrito a través del sidecar de Dapper, el sidecar de Dapper va a tomar toda esa información y lo va a exponer en algún componente de telemetría que nosotros tengamos configurado en Dapper. Ese es un ejemplo bastante, bastante sencillo. Otro escenario que tenemos, por ejemplo, es el manejo de los estados. ¿Qué significa el manejo de los estados? Cuando nosotros tenemos una aplicación, un microservicio, un servicio que nosotros tenemos que guardar alguna información para poder ser utilizada más adelante o incluso para trabajar con ella en algún proceso en particular, nosotros podemos tener, independientemente, por ejemplo, el manejo de los estados. El manejo de los estados nos permite que tengamos, por ejemplo, Redis, Cosmos, Dynamo. Tenemos diferentes servicios que se pueden estar utilizando dentro de una plataforma como esta. Al final, cada uno de estos servicios que nosotros estamos viendo pueden ser utilizados dentro de Dapper y pueden estar utilizados de una manera muy interesante. Esta sesión es una introducción de cómo ustedes pueden empezar a trabajar con estos componentes. Para cerrar esta sesión, creo que ya estoy sobre la línea de tiempo. Lo único que me gustaría invitarlos es a que vean el proyecto. Baje, si ustedes están interesados en trabajar un poquito más con Dapper, pueden entrar al proyecto de Dapper. De hecho, el proyecto puede entrar a GitHub Dapper. Este es el proyecto. Hay bastantes, bastantes ejemplos. Y si en algún momento les llama la atención estar trabajando con este tipo de tecnologías, hay un proyecto que está en mi repositorio. Este es mi repo. Si me quieren seguir, entren. Y si les late este proyecto, este es un proyecto que puse. Justamente es una simulación de un backend que lo que pretende es poder hacer una operación entre una API expuesta y una función. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que se pueden explorar. Y me gustaría hacer una pausa para preguntas. Quiero dejar los minutos que nos quedan para preguntas. Si es que hay preguntas. Bueno, pues ha sido un montón de información, amigo. Entonces, sí, la verdad es que sí, el tema es bastante, bastante complejo. Por acá nos preguntan que si se está grabando el evento. Sí, sí se está grabando. Se va a compartir más adelante. Entonces, no, no hay ningún problema al respecto. Entonces, este, vamos a ver si tienen alguna duda adicional. Ya los espanté. No puede ser. Caramba. Pero bueno. No, no sabemos. No, pero aprovechen, entren y aprovechen el tiempo para explorar y conocer. Ok, ok. Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias, Roberto. Vamos a pasar a tu video para que te conozca, que te vean de este lado. Sí. Mira, porque, entonces, ya estás en vivo, amigo. Ya estás en vivo. Ah, ya estoy en vivo. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Este, el tema en general, yo sé de antemano que es un tema complejo, por eso no, ni siquiera me interesé en abrir una línea de código, de tirar una línea de código. No es un, no era mi intención de esta sesión. La idea es que conozcan que hay un mundo muy diferente en torno a arquitecturas y diseños y para eso tenemos tecnologías nuevas. Creo que vale la pena que si están interesados y quieren desarrollar sus nuevas, nuevos backends para sus aplicaciones, este, y ahí hagan sus bots y otras cosas también interesantes, pues denle. Va, va. Excelente. Y también te vamos a hacer llegar tu regalo. Entonces, por ahí, este, igual, entonces, ahí vamos a hacerte llegar tu. Sí, 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 nada más estoy aquí conectado porque regalo. Nada más. Pero bueno, perfecto. Pues les agradezco. No te vayas. Antes de que te vayas, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, buena pregunta. Espérenme tantito. Déjenme lo pongo por acá porque no lo puse. Este, aguántenme tantito y aquí me pueden encontrar. Yo no soy tan pro Twitter, así que ni pro Facebook, así que si me quieren seguir, estoy en LinkedIn. Este es mi alias y se me pasó ponerlo aquí, pero también quisiera poner, déjenme lo pongo por aquí. Compartir tu escritorio para que nos... Ah, sí, por favor. Mi GitHub es, mi alias de GitHub es, bueno, aquí lo pongo, github.com, de Onal, Robesetto. Entonces, la mayor parte del tiempo o me encuentran en LinkedIn o me encuentran en GitHub, así que ahí estamos. Excelente. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que bastante buena la sesión. Este, pues muchas gracias. Ahí síganlo, por favor. Ahí creo que bastante buen contenido y muchas cosas que aprender. Y bueno, pues muchas gracias, Roberto. Gracias por tu sesión. Seguro. Muchas gracias a todos y seguimos aquí viendo la sesión. Muchas gracias, Roberto. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Cuídate. Gracias.